Cuentos de Buda para niños, el muro. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre ingresó a una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores de la que él se encontraba. Con tal desesperación, elevó una plegaria a Dios de la siguiente manera. Dios Todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado. Señor, te pedí ángeles no una araña y continuó. Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro frente a la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada y observó a la arañita tejiendo una telaraña. Estaban ya los malhechores ingresando en la cueva anterior de la que se encontraba el hombre y éste se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva en la que se encontraba el hombre, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces escuchó esta conversación. Vamos, entremos a esta cueva. No, ¿no ves que hay telarañas? Nadie ha entrado en esta.